Música En el juicio, estamos ahora en la vocación del Tribunal Sebocó a conocer mis recursos y yo planteé que la muerte de Emily había ocurrido según el tribunal después del aborto hacia la muerte ocasionada por el supuesto golpe en un tiempo máximo de 10 de 15 minutos la parte de la profesoría y el Ministerio Público estableció que donde decía eso en la sentencia y yo dije, bueno, eso fue cuestión en el juicio oral y se estableció como no estaba recogido en la sentencia, yo había hecho en mis recursos había una reserva de presentar los audios originales y eso es lo que el tribunal está buscando, los audios originales para que el tribunal reproduzca las declaraciones de la testa Bueno, lo que el tribunal no, hoy se va a conocer mi recurso el viernes se conocerá el recurso de Ingrid a menos que el tribunal decida suspender la audición de mi recurso hasta acá el punto para continuarlo el viernes fue cuestión de horas Gracias por ver el video Gracias por ver el video